¡Justicia! ¡Libertad para los detenidos y detenidas! ¡Libertad! Estamos a punto de presentar un esfuerzo del cual estamos convencidas y convencidos de una exigencia histórica y en el amor de las y los nicaragüenses que desde abril se han levantado frente al régimen de Ortega Murillo exigiendo justicia y democracia. Desde hace meses diferentes expresiones organizativas. Por lo tanto, algunas que nacieron del calor de la inserrección cívica y otras que le han hecho frente a la dictadura en estos últimos 11 años empezamos a llevar a cabo diálogos sinceros en pro de comprender las maneras en que estábamos percibiendo el avanzar de la lucha, los diferentes escenarios, la salida a la crisis sociopolítica que nos afecta a todas y a todos y por tanto las maneras a través de las cuales podíamos unificar esfuerzos para que unidas y unidos lucháramos con mucho más fuerza. La unidad fue construyéndose y avanzando de forma segura y efectiva a través del trabajo concreto y en conjunto entre las organizaciones. El esfuerzo de unidad en pro de concertar la calle y exigir la liberación de las y los prisioneros políticos ya es una realidad. Hoy nos hace falta mucho por hacer y muchas expresiones organizativas merecen ser parte de este espacio. Sin embargo, estamos dando los primeros pasos para que todo el pueblo azul y blanco en unidad transite hacia una Nicaragua con libertad, justicia, democracia e igualdad.